vamos a entrarle con naruto ya está preparado el capítulo voy a este palo que esté mirando en youtube voy a voy a mirar la nueva en la nueva intro que me dijeron que tenía a veces me da miedo mirar las intro porque te dan un spoiler tremendos es como los títulos del capítulo me da mucho cagazo ver lo que vaya a pasar pero bueno ya no pasó con ya me pasó los que están mirando siempre naruto conmigo se dan cuenta de que ya me hice spoiler me hice spoiler en los títulos son muy de spoiler los títulos del del anime y 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 Sí, este es el viejo. Sí, este es el viejo. Regreso al ratito para ver Rebelde. Gracias a los que se quedan más tiempo mirando conmigo. Eso dice un montón de ustedes. Y de los que se van, bueno, tienen dan sus cosas para hacer. Gracias a los que se quedan más tiempo mirando conmigo. No, este es el viejo, este es el viejito. No me acordaba mucho de la intro, pero me acordaba de esas partes donde giraban los tres personajes. Vieron que ponen a Gara y a los demás van girando. Eso me acordaba del opening. Así que este es el viejito. Pervertido. Solo hay un modo de saberlo. Yuchu del dedo secreto. ¡No! ¡No! ¡Qué hijo de puta, boludo! ¡Qué hijo de puta! ¡No, boludo! ¡Boludo! ¡Se va a la mierda! ¡Se fue a la mierda! Vaya, está totalmente ido. Qué raro, es tan patético. ¡Bien hombre sapo! ¿Qué fue todo eso? ¿Y quién se cree que es? Me agrada que preguntes. Soy el ermitaño de la montaña Myoboku, el espíritu sabio e inmortal. Ese soy yo, el sabio de la montaña del sapo. ¡Mucho tiempo de no verte! ¡Giraya regresa! Montaña del sapo. ¿Giraya regresa? Si nunca estuvo. Bueno, que quizás para la historia de alguno de ellos, ¿no? No sé para la historia de cuál. Regresa. ¡Exacto! Se me hace como un Inuyasha, ¿no? El look es medio parecido a Inuyasha. ¡Escuche sabio pervertido! ¡Sabio pervertido! Él dice... Vamos, él dice sabio pervertido y le quería hacer el... ¡Jajaja! Le quería hacer el Jitsu desde los dedos secretos. ¡Jajaja! No sé qué era más pervertido. Al respecto, ¿eh? Se suponía que este tipo iba a entrenarme y usted lo dejó más inservible que un tapete de baño. Es que no debió interferir con mi investigación. ¿Su investigación? Verás, soy novelista. Escribo... Libros grandiosos, como este. El que miraba a Kakashi. Kakashi miraba ese. ¡Jajaja! ¿Qué? ¿Usted escribió eso? Sí, veo que lo conoces. Kakashi lo mostraban todo el tiempo leyendo algo. Soy famoso. ¿Y eso que aún no publica la versión económica? Me llama... Una novela, esa sucia porquería. ¿Investigación? Sí, claro, un pretexto para espiar a las niñas en el baño. ¡No! ¡No! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Mira lo que has hecho! ¡Ay, Dios! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué perversos! ¡Qué pervertido! ¡Hijo de puta! ¡Boludo! ¡Qué hijo de puta! ¡Sino en esto! Yo soy un artista serio que se inspira viendo jóvenes hermosas... ¡Eso es todo! Y... ¡Sí, cómo! ¡Sí, cómo! se inspira o no nadie le creería eso además qué importa que mi entrenamiento tu entrenamiento hablas de la técnica de caminar sobre el agua que tanto problema te ha dado usted puede hacerlo no entonces está en usted de enseñarme me lo debe señor no me moleste el niño estoy ocupado sabio pervertido esta vida yo no puedo trabajar con alguien que no respeta a un artista verdadero además no me gustan los niños sabe creo que su libro haciéndolo en el paraíso está muy bien escrito muy interesante haciéndolo en el paraíso qué cosa haciendo el paraíso va muy con connotación sexual esto mentiroso la lectura de ese libro está prohibida para menores de 18 años así pero las reseñas que leí me encanta realmente crees que eso servirá acaso crees que yo soy un idiota resulta que soy un sabio ahorra saliva niño no servirá que me halagues lo está haciendo a propósito no me importa que sea un viejo cochino ese viejo es maravilloso y lo dejó tirar al otro oiga sabio pervertido dónde está en dónde se metió lo dicen con todo doble sentido chicos qué culiados me gusta así los nenes que lo vieron cuando eran chiquititos hoy en día se deben dar cuenta de lo que miraban antes no lo entendían ahora lo están entendiendo realmente tienes unas manos preciosas como las mantienes tan suaves viejo marrano suaves pero golpean duro en qué estaba pensando de veras es patético es aún más pervertido que mi entrenadora anterior pero no tengo mucha opción parece que las mujeres de este pueblo no son más amigables que las del anterior aún así me gusta que se resistan así que ya había estado parece que las mujeres de este pueblo no son más amigables que las del anterior aún así me gusta que se resistan no no que hijo de puta boludo y estas cosas no estas partes no las censuraron en ningún lado digo yo porque a veces vieron que con la ola de ciertas cosas así como un poquito atrevida o pasada de tono este más este así no que son para menores va capaz que este tipo de de dibujitos nerd también a ver algunos son como no para todo público y después cuando las pasan en cadenas o o televisiones públicas este les bajan algunas traducciones este traducciones o sacan capítulos yo me acuerdo específicamente de pokemon de pokemon había unos capítulos que nunca nunca salieron a la luz este o en algún o casi en ningún país donde donde James se disfraza de mujer está con bikini y todas las cosas así y ese capítulo no lo pasaron en ningún lado casi porque justamente un hombre vestido de mujer y no lo pasaron en ningún lado creo que está disponible ese capítulo pero es una escena o el capítulo lo mostraron y fue la escena esa la que retiraron o algo así era estoy seguro que pasó algo así no porque James es hombre y está vestido con todo así y un capítulo donde Jessie está como muy este muy con las boobies así como mostrándolas mucho también fueron censuradas en un montón de países así que ya había estado aquí antes ¿eh? ¿de nuevo tú? me sorprende que no lo hayan metido en cintura viejo pervertido me gustaría que dejaras de usar la palabra pervertido ¿ah sí? entonces dígame qué opina de la palabra payaso porque eso es lo que es un payaso primero me topo con un pervertido de closet y ahora ¿por qué no tengo un entrenador que ya basta con eso ¿quieres? está bien niño puedes entrenar ahí por un rato ¡lo mandó! quitan el diálogo no se escucha pero si le tenían subtítulos pues lo leían en mi país yo vi ese capítulo de James su mujer pero nunca vi el capítulo donde a Ash lo apuntan con un arma ese tampoco tenés razón nunca pude ver tampoco ese capítulo exactamente a Ash lo apuntan con una pistola y era como eh generar violencia en el capítulo no pero algunos de esos videos sí los vi mmm ¡no! déjame salir de aquí viejo de viejo lo que daría por unos minutos con una joven y bonita muchacha y está re sexual este tipo estaba re obsesionado hijo de puta pero si en Disney con Naruto lo que hacía era que los diálogos de doble sentido como que le quitaban el audio y luego seguía normal ah mira ahí sí 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 pasa mucho con las películas ¿no? con las películas de Disney donde nunca muere nadie y ahora últimamente se está viendo que mueren un poco más de las personas como llevarlos un poco más a la realidad los nenes ¿no? porque como Disney era como la cosa donde todo es perfecto tengas 5 años tengas 13 años todo es perfecto y no te muestran algo ¿no? algo un poquito fuerte siempre el lado positivo que no siempre está bueno no podrás sacarse de mí tan fácilmente ay qué asustuto un jutsu de sustitución no está mal verdad amigo es él eso estuvo cerca hasta yo hasta yo hasta yo hasta yo me di cuenta y Naruto no hasta yo me di cuenta chicos pinche Naruto estúpido yo vi Naruto en Cartoon Network y nunca lo censuraron nada pero el Cartoon Network es de un canal distinto no compa yo nunca compararía Disney Channel con Cartoon Network para mí Cartoon Network si bien los dibujitos no son tan espectaculares hay reliquias de juegos por así decirlo que eran muy buenas y nada no tenían esa cosa de censura ¿no? era como más para adolescentes y adultos no tanto para niños Disney Channel se basa más en los niños y adolescentes son edades distintas que quieren abarcar ¿no? y se están dando cuenta se están dando cuenta que por ahí no va la cosa estos últimos años están como teniendo otro tipo de contenido con también ese doble sentido están yéndose para otra rama lo he estado viendo así bastante que esa bandija ahí me pica lo de él deberá ser mucho más inteligente para superar al sabio de la montaña del sapo oh sí ¿qué tal lo hago ahora? bueno admito que tienes un poco de talento significa que me ayudará con mi entrenamiento no tan rápido muchacho es un asunto de quit prop este puede ser muy bueno igual eh los que son más tontos son los que tienen más poder acá te daré lo que quieres pero como pago tendrás que intentar conseguirme lo que yo quiero ¿y qué es lo que quieres? una chica ya deberías saberlo a estas alturas quiero una madura y sabrosa con curvas así ¿entiendes? y unos grandes no muy grandes no 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 lo que hago traeme algo así y yo te entrenaré hasta el cansancio ¿lo hará? ¿de veras? el sabio de la montaña del sapo nunca miente ya lo tienes espere aquí qué mala suerte hijo no es como que tengamos un contrato en serio oh señoritas me muestran en el camino a la aldea su madre luego yo digo no con mi tazón no señor pero no es un cuento cada palabra es cierta en serio ¿y qué pasó después? oiga sabio pervertido ya regrese ¿qué? lo llevó por un pervido despreciable mocoso ¿dijo que no me llamaras así? mire lo que le creí tal y como le gustan una madura y sabrosa con curvas entendió cualquier cosa entendió cualquier cosa naruto en el ratón no es una madura no es una madura Vaya, eso fue lo mejor Se volvieron a ir No hay duda, debe ser Insuficiente por hoy, he perdido mucho tiempo ya Oiga, ¿de qué está hablando? ¿A dónde va? ¿Qué hay de mi entrenamiento? Teníamos un trato No estoy evadiendo tu entrenamiento, pero tengo una investigación pendiente Investigación mi trasero, no es como que no tenga mejores cosas que hacer que estar con un viejo rabo verde como usted Tengo que entrenar hasta hacerme más fuerte que todos, porque voy a aprobar los exámenes Chunin y luego algún día voy a ser Hokage Lo que faltaba, dime, ¿te golpeaste en la cabeza cuando eras bebé? ¿Acaso eso te pasó? Ahora sé que estoy perdiendo mi tiempo Suficiente, necesito seguir con mi investigación Y en cuanto a lo que necesito es una linda nena No frutas ni verduras ¿Una nena? Así que eso quería ¿Por qué no lo dijo antes? No hay problema No, no No Yo lo sabía ¡Sensual! Si me sigue viendo así, vas a enrojarme ¡Qué culiado! ¡Hijo de puta! ¡Tenemos una ganadora! ¡Un 10 perfecto! ¡Patético! Es justo mi tipo En serio, me gusta mucho ¿Cómo hiciste eso? ¿De dónde salió ella? Ah, no es gran cosa Es mi jiu-jitsu sexy Sí, me encanta Eres un genio, niño Esa técnica es sorprendente Sí, parece que causa mayor efecto en los hombres mayores Ya sabemos De dónde salió el otro El otro que se le revienta la nariz Bien, ahora me ayudará con mi entrenamiento Pero claro Con una condición ¿Una condición? ¿Cuál, señor? ¡Uy, qué cosa! No, 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 no Voy a serlo si prometes Quedarte así todo el tiempo ¡Sí! Tenía razón, es patético Es un viejo pequeño pervertido y mediocre ¡Ay! ¡No soy un pequeño pervertido! ¡Ah, no! ¿Qué es entonces? ¡Dígame! Soy uno grande Claro Y es una gran diferencia A ver, imaginemos que no pasó nada de nada Comencemos con tu entrenamiento ¿Esta vez habla en serio? Un sabio siempre sabe lo que dice Ahora, empieza enseñándome esa técnica en la que estabas trabajando Está bien Aquí voy Una mierda ¡No! Realmente necesitas ayuda, ¿verdad? Ya debería haber entendido que debo quitarme la ropa antes Hazlo Concentra tu chakra una vez más ¿Antes podría secarme un poco? Ahora, hazlo Yo pensé que le iba a decir algo El chakra ¡No! ¡No debería callarse! ¡Estoy tratando de concentrarme! ¡Ah! Lo lamento mucho Por favor, continúa ¡Ah! Lo que tiene que aprender es concentrarse Y estar como al 100% en lo que está haciendo ¿No? Porque cuando esté peleando No le va a decir Espérame que tengo que hacer el cosito para Para... Callate que tengo que estar concentrado ¿No? Se va a dar cuenta quién es Se va a dar cuenta quién es ¡Uh! Así que esta es la fórmula usada Para atrapar al zorro de las nueve ¡Ah! Ahí se dio cuenta Ahí se dio cuenta Bien No entendí nada Entra el otro El chakra del demonio Estaría cancelado y suprimido Por el chakra propio del muchacho El cuarto Hokage Él hizo esto por la protección del niño Pero además Ha sido agregado un sello de 5 puntos Un sello non sobre un nopar ¡Ah! Está recontra sellado ¿Pero cómo empieza a salir ese entonces? ¿Es super power entonces el lobo? El zorro Porque si tiene tantos Tantos sellos Y ya está empezando a salir O se está apoderando Eh... Complicadito Eso lo explica Es por eso que el chakra del muchacho Y el del demonio Están fusionándose de manera inestable No me extraña que no pueda controlar bien su chakra ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya basta! ¿Qué está haciendo? ¡Hace cosquillas! ¡Oh, perdóname! ¡Ja, ja, ja! Esto es obra de alguien más La fórmula es muy agresiva Si me preguntan diría que es obra de Orochimaru Orochimaru Bien, levanta tus brazos sobre tu cabeza ¿No? Es un ejercicio de confianza ¡Hazlo! ¡Levántalos alto! Esta es una manera de empezar muy rara ¡Sello de cinco puntos liberado! ¡Que hizo! solo apriete puntos de presión para relajarte un poco ahora intenta caminar sobre el agua de nuevo pero se rompe los sellos libera un sello oh shit, estoy medio partido que raro no, 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 no wow, ey, lo liberó que onda, que hizo porque tenía como los sellos tenía como los sellos que le hicieron como para el zorro pero tenía uno extra, no como que ese no sabe y por eso dijo que Orochimaru lo hizo pero en que momento se lo hizo como para contenerlo, no porque se dio cuenta lo que era no recuerda que en el segundo examen Naruto, Pelito Pelito, que es Pelito con Orochimaru le hizo algo solo Hiraya liberó ese sello que le hizo Orochimaru ah tenés razón le quitó el sello que le puso Orochimaru en el bosque tenés razón sí, 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 tiene razón ah, y ahora puede controlar su chacra oh, la verga bien peleo bien, ah, gracias chicos que a veces son tantas cosas que tengo que tener en cuenta de acordarme que se me van que se me van capaz que después me acuerdo pero en el momento se me van yendo saben como soy un poquito hay algo que debes entender niño antes de seguir adelante no creo que estés enterado de esto pero tú posees dos chacras dentro de ti ah, le va a decir dos chacras ¿no has sentido la presencia de un chacra diferente? bueno primera persona que le va a decir ¿le va a decir que tiene el zorro adentro? eso era re feo eso ¿le va a decir que lo tiene adentro? no estoy seguro un segundo ahí se va a dar cuenta más o menos recuerdo algo una vez pasó algo fue algo sorpresivo tuve un raro y creciente poder que no supe de dónde provino ahí está ahí se da cuenta no recuerdo cuándo fue exactamente hasta llegué a pensar que fue un sueño entiendo pero sí recuerdo haber sentido que era algo diferente a mi chacra usual mi chacra normal bueno si tuviera color sería azul pero este era rojo ahí se dio cuenta pensé que le iba a decir que tenía el zorro pero si le dice ahora es como que va a entrar en como pelea interna ¿no? si se entera ahora no pero igual sería bueno que se entere entiendo listo ha sido suficiente entrenamiento por hoy ¿tan pronto? ¿y qué hay de la técnica mortal? vamos al final estoy comenzando adelante al entrenar como al cocinar una olla con fuego controlado nunca hierve así que regresemos a la aldea y démonos un baño de verdad no uno dado por accidente ¿sí? este va a ser entonces su nuevo su nuevo maestro pensé que iba a ser el otro literal pensé que iba a ser el otro pero ya este hizo un montón por Naruto sacarle el sello ese donde para que él pueda controlar el chakra y no tenga que estar luchando contra el mismo es mucho ahí la chucha esto es mejor que un accidente no hay nada mejor que un baño después de un día de entrenamiento oiga sabio pervertido sabio de que hijo de puta sabio pervertido el otro le va a pedir que se haga mujer otra vez el sexy ¿por qué me da esa técnica mortal? ya es suficiente por hoy ay que mezquino ¿será mejor irnos o si no tendremos problemas con un sapo gigante o si no tendremos su papá. Lo siento, Eviso. No era mi intención robarte a tu estudiante. Ah. Eso no tiene importancia. Lord Hokage tiene a sus ninjas buscándolos por todos lados. Comenzábamos a pensar que jamás aparecería. Pero de pronto apareció aquí arriba, justo enfrente de mí. Él estará complacido. ¿Le dijiste al Hokage que me encontraste? No, aún no. Muy bien. Es mejor así. Está persiguiendo a Orochimaru, ¿no es así? No, desgraciadamente no puedo decir que así sea. Lo siento. Lo único que me trajo aquí fue la oportunidad de hacer investigaciones para mi libro. No tengo interés de involucrarme en ningún otro asunto. ¿De qué habla? Usted no lo dirá en serio. Sabe mejor que nadie que solo hay una manera de enfrentarnos con Orochimaru. Él es uno de los Sanin, los tres legendarios ninja, y solo puede ser detenido por el poder de otro Sanin. Su poder, maestro Jiraiya. Se puso bueno. Perdónen que esté subiendo como los capítulos están ahí a raja ahí. Anoche subí los dos capítulos seguidos. Me olvidé que era martes ya por la noche. Me olvidé completamente ayer. Pero bueno, se los subí los dos juntos. Lo pasó con el de rebelde. Estoy tardando un poco más en editarlos por el tema de que el programa se me cuelga. Hay un montón de cosas y nada. Trato de hacer lo posible para traérselos antes y lo puedan mirar. Así que nada. Bueno, vamos a cortar ahora. Vamos a cortar esta grabación grabadora.